Música Ha pasado tanto el tiempo que no escribo una canción Que hable de la condición en la que está mi corazón Y no sé por qué razón ahogándome en la depresión Saqué las letras que escondían el fondo de mi interior Y aquí estoy tratando de luchar contra las penas Y cargar todos los días en mi espalda una condena Frustrado de sufrir y encerrarme siempre en mi cuarto Escuchando miles de voces que me tenían ya harto Trato de ser maduro y ver la realidad De que no todo el que te da la mano es tu amigo en verdad Y es que trato de escapar de fantasías y maldad Donde todo es hipocresía, mentiras o falsedad Aprendí a sanar la herida y a dejar atrás la fobia Perdonar mis enemigos y la que llamé mi novia Pues entiendo que si no llegamos mal dejó los dos No fue por culpa de nosotros sino es voluntad de Dios Voy a decirte algo que tú ya sabes El mundo no es todo alegría y color Es un lugar terrible y por muy duro que seas Es capaz de arrodillarte a golpes sin tenerte sometido permanentemente Si no se lo impides Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida Pero no importa lo fuerte que golpeas Sino lo fuerte que pueden golpearte Y lo aguantas mientras avanzas Hay que soportar sin dejar de avanzar Así es como se gana Tomé un camino diferente de esos que no tienen rumbo Y me derrumbo en la orilla del mar llorando por el mundo Pensando será el final o quedará alguna esperanza De la historia de mi vida que por minutos me cansa Y de la nada de repente aparece un hombre común Se presenta vestido de blanco y dice que es Jesús No pude verle la cara pero si miré sus pies Y por las marcas que traía supe que el mérito es Me dijo ven sube a la barca quiero platicar contigo Si sientes que tienes frío yo seré más que tu abrigo Hace más de dos mil años morí por ti en una cruz Para que no estés en tinieblas y no vivas en la luz Me sorprendí de las palabras que decía ese varón Yo no sé cómo lo hizo y otra parte me llevó Estaba frente a aquel trono que mencionaba la Biblia Miriam Monsa, Pepe Homies y algunos de la familia Me quebré, me doblegué, de mi sueño me desperté Nací de nuevo en su presencia Pero más fuerte que ayer y aquí me ven Rapeando solamente por motivo De ese ser que me ama tanto y que me mantiene vivo Yeah, yeah S.M.C. Drak The album Reloaded, man Camaleones rubios Voltio negativo En los controles Chiaman 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 Gracias.